Bienvenidos al río Toms, en este video espero que disfruten un río siberiano en verano y estoy modulando porque grabé todo este audio después, así que estoy deseando por la boca Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.